Después de una reunión de aproximadamente dos horas, todos los cancilleres europeos y prácticamente de forma abrumadora han apoyado que prosiga la ayuda a los palestinos, de la que dependen miles de palestinos, de esta ayuda europea. Así lo ha asegurado el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, después de una reunión que había convocado él mismo por videoconferencia para analizar la situación en Oriente Próximo. Borrell ha asegurado que, dadas las circunstancias ahora mismo de extrema gravedad para los palestinos, la ayuda debe aumentar, no suspenderse. Esto se produce después de que ayer la Comisión Europea anunciara una revisión de todas las ayudas financieras que se han ofrecido hasta ahora a la autoridad palestina y a la población palestina para asegurarse que no ha ido a parar en ningún momento a manos de la organización islámica Hamas y después de que el comisario europeo de ampliación, Oliver Bargelli, asegurara que se había suspendido la ayuda a la cooperación. Borrell, además, ha condenado el bloqueo de Gaza. El político ha recordado que, si bien Israel tiene derecho a defenderse, el corte de agua y de electricidad a los gazatíes es contrario al derecho internacional. Para Borrell, la situación actual es una llamada clara de atención a que palestinos e israelíes deben sentarse a la mesa de negociación para poder acordar una paz duradera o de lo contrario, la escalada de violencia no va a parar y no se detendrá.